¡Suscríbete al canal! Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza No me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía, ya te pienso día a día Necesito estar contigo Tengo sueños vagabundos de verte por un segundo Pero no regalas nada Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza No me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres, y si no te quiero, no me llevas, no me llevas Tú solo quieres que me quedes sin respuestas Este camino no funciona en mi cabeza Vuelves otra vez, y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos Y se repiten los sueños de vagabundos Te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza Jeroz, bala conmigo No me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres, y si no te quiero, no me llevas No me llevas, no me llevas Y si no me quieres, y si no te quiero, no me llevas No me llevas, no me llevas No me llevas, no me llevas